El cuadrante está controlado. Somos los autores intelectuales. Cuatro países, más de cincuenta estaciones y millones de oídos. Nos dan el liderazgo absoluto. Coordenadas. 1 Sur, número 112, Mesa Níne, Colonia Centro, de Huacán, Puebla. X, H, G, Y, 25.000 watts de supremacía. Aquí no más. La mejor FM. 100.7 Concepto de MBS Radio. Una estación de Radio TH Comunicación.